Sí, obviamente hay... Ustedes saben que hubo esta semana de tensiones importantes que terminaron luego con algún tipo de hecho. Estamos acostumbrados a que se usen hechos que van a tener resonancia pública para tratar de instalar bandas. Entonces lo que no vamos a hacer es darles esa oportunidad. Tenemos una reunión de Plan Bandera esta misma semana aquí. Y en relación al amenazo o al video, lo que se está estableciendo es la veracidad, la fuente. Ustedes saben que hay distintas hipótesis. Pero a mí lo que más... Nosotros siempre lo dijimos, acá no terminó nada. ¿Es un año que está mostrando avances? Sí. ¿Es un año que muestra indicadores mejores? Sin duda. Bueno, entonces hay que seguir haciendo lo que lo permitió. Lo otro va a parecer, vamos a tener situaciones como esta. Bandas que se reposicionan, hechos graves como hemos tenido. Acá no es que las cosas dejaron de suceder porque alguien acordó que dejen de suceder. Acá suceden, lo que hay hoy es otra respuesta. E incluso la posibilidad de tener respuestas sobre hechos muy trascendentes, como por ejemplo el aseato de Joaquín, eso tiene mucho vínculo con Indiana. Esas son las cosas que tienen que suceder. También esclarecer las cosas que hacia atrás quedaban impunes. Cuando menos impunidad hay, cuanto más hechos se esclarecen, menos hechos vamos a tener en el futuro. Ese es el camino. Gracias.